hola queridos hermanos que tal como están espero que se encuentren muy muy bien les saluda el padre bayron bienvenidos a una clase más de teología para laicos continuamos con el apartado de mariología y el día de hoy veremos el dogma de la inmaculada concepción de la bienaventurada virgen maría si escuchan un río de fondo por favor discúlpenme aquí hay un evento y quizá el micrófono llega a captar algunos dedos sonidos bien preparémonos dispongámonos para adentrarnos en en este misterio tan hermoso maravilloso tan grande y elevado al respecto de la santísima virgen para ello hagamos un momento de silencio y pidamos la venida del espíritu santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo junto a maría clamamos la venida del espíritu ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en nombre del padre y del hijo y del espíritu y del espíritu santo bien vamos a pasar entonces a la clase específicamente inmaculada concepción entre los privilegios de la virgen maría en atención a su dignidad de madre de dios y en virtud de los méritos de su hijo es de destacar el de la inmaculada concepción reconocido por la iglesia desde sus inicios y definido como dogma de fe el 8 de diciembre de 1854 por el papa pio nono en la bula inefabilis deus en atención a la misión de la virgen que era ser madre de dios se ha dado esta prerrogativa esta gracia especialísima de participar de la redención de cristo es decir de cristo como su salvador antes de su concepción o sea cuando dios contempla crear una criatura para que su hijo venga al mundo piensa en maría y piensa en ella de una forma inmaculada que no tenga ni siquiera pecado original entonces por su misión la gracia prerrogativa de ser concebida sin pecado original declaramos pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la santísima virgen maría en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio del dios omnipotente en previsión de los méritos de cristo jesús salvador del género humano preservada inmune de toda mancha de culpa original ha sido revelada por dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles desde el principio ella santa pura concebida sin pecado original preservada inmune de cualquier mancha de pecado ya veremos inclusive el sentido del término quejarito mene la llena de gracia la que ha sido colmada de gracia que pues intuye una imposibilidad de que en ella exista alguna mancha de pecado y esto es declarado como un dogma por lo cual todos los fieles tienen que creerlo inmune de toda mancha de culpa original la iglesia confiesa que maría en ningún momento y en modo alguno fue alcanzada por la culpa original que se transmite por generación a la humanidad desde nuestros primeros padres pio 12 añade que cuando se habla de maría ni siquiera cabe plantearse la cuestión de si tuvo o no algún pecado por nimio que pudiera pensarse puesto que lleva consigo la dignidad y santidad más grandes después de las de cristo es tan pura y tan santa que no puede concebirse pureza mayor después de la de dios así se declara en fulgens corona en 1953 sentencia cierta ella es libre de la concupiscencia desde su concepción es decir que el magisterio de la iglesia enseña clara y abiertamente que la virgen maría es inmaculada desde siempre desde su concepción y esto es un dogma la inmunidad de maría es una gracia del dios todopoderoso que constituye un privilegio singular dios se interpone entre maría y el pecado para que este el pecado ni siquiera le roce por un instante es un privilegio extraordinario concebido a la que había de ser madre de dios por su misión se le concede esta gracia esta verdad no se ha obtenido como una conclusión a partir de la revelación o por su conexión con alguna otra verdad revelada se trata de una verdad formalmente revelada por dios ha habido progreso en el conocimiento y explicación pero la verdad era conocida desde los comienzos de la iglesia como divinamente revelada es decir que desde los padres de la iglesia y también desde la sagrada escritura uno puede contemplar que la virgen maría ha sido preservada de cualquier mancha de pecado y por ello el dogma de la inmaculada concepción se encuentra dentro del depósito de la fe no es solamente una señal una señal definitiva dada por la iglesia como una especie de desarrollo especulación y que nace como por lógica de la revelación como lo veíamos en el apartado justamente de la misión de la iglesia en la tierra y en este segundo grado de enseñanza de magisterio que es definir ciertas verdades no solamente como una verdad definida por la iglesia sino más una verdad que está dentro del depósito de la fe es un dogma de fe y todo fiel cristiano católico debe asentir con fe teologal por la doctrina que la virgen maría es inmaculada y aquel que no lo crea cae en herejía y si persevera en ello en excomunión anunciación lucas capítulo 1 versículo 28 la expresión llena de gracia traduce la palabra griega que harito mene la cual es un participio pasivo pasivo digamos en una forma más divulgativa es un recipiente solamente no ella está esperando a la obra de su hacedor así pues para expresar con más exactitud el matiz del término griego no se debería decir simplemente llena de gracia sino hecha llena de gracia porque no es una cuestión activa ella la que ha hecho algo para ser llena de gracia sino que ella ha sido colmada de la gracia divina o también se traduce como colmada de gracia lo cual indicaría claramente que se trata de un don hecho por dios a la virgen el término expresa la imagen de una gracia perfecta y duradera que implica plenitud así también nos lo decía san juan pablo segundo en la audiencia general de 1996 los padres advierten que las palabras de isabel a maría se refiere aquí a los padres de la iglesia en la visitación cuáles palabras bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre dan a entender que maría fue la sede de todas las gracias divinas y que fue adornada con todos los carismas del espíritu santo al extremo de no haber estado nunca bajo el poder del mal desde el principio se ha creído de maría una pureza una pureza virginal una pureza total claro está que luego en el desarrollo de hasta dónde alcanza esta pureza pues habían también otros inclusive santos que no es que no creían específicamente sino que no lograban compaginar esto con la redención de cristo como les suele ocurrir también a los hermanos protestantes no que si ella fue preservada del pecado y nunca pecó pues entonces cristo no es su salvador llegarían a esa conclusión entonces decía no cuadra muy bien en en el hecho de redención de cristo pero gracias a dios luego veremos dun escoto y luego también otros grandes sacerdotes teólogos explicaron cómo se sincroniza se armoniza de una forma totalmente ortodoxa la doctrina de la redención cristiana y de la inmaculada concepción de la virgen maría pero digo pues si hay un desarrollo al respecto no que se concebía así primeramente como una verdad creída por el orbe definida también por la iglesia pero que llegó a ser dogma ya con el pronunciamiento de esta declaración para toda la iglesia no por medio del papa en cuanto al proto evangelio dice pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer los que no saben qué es el protoe evangelio es el anuncio de la buena nueva ya en el libro del génesis en el antiguo testamento génesis 3 15 dice pongo perpetua enemistad atención a esto perpetua enemistad entre ti y la mujer entre su descendencia y la tuya ella te aplastará la cabeza mientras tú le muerdes el talón le está diciendo a la serpiente que es el antiguo dragón el diablo en el texto hebraico quien pisa la cabeza de la serpiente es la descendencia de la mujer significa jesucristo nuestro señor sin embargo hay que reconocer que en la interpretación también católica al respecto del texto pues se ha concebido una generosidad entre el primogénito y la madre mujer ya que la descendencia viene de ella de una manera indirecta ella como la madre de este hijo de esta descendencia pues también participa en este aplastar la cabeza de la serpiente pero el texto original eso está claro se refiere a cristo a jesucristo al hijo de la mujer así también en iconografía en imágenes pues siempre hemos visto a maría pisando la cabeza de la serpiente pero es en este sentido no en el sentido literal del texto sino como la iglesia católica ha visto ese pasaje en cooperación el hijo con la madre pío 12 en fulgens corona dice si en un momento determinado la santísima virgen maría hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado entre ella y la serpiente ojo a esto no habría ya al menos durante ese periodo de tiempo mientras ella tiene ese pecado por más breve que fuera la enemistad eterna el texto dice perpetua enemistad y si la virgen maría hubiese pecado hubiese heredado un pecado el pecado original por un tiempo hasta que le sea perdonado borrado entonces ella estaría en este tiempo no en enemistad con el demonio entonces tuvo que haber sido una enemistad eterna con lo cual siempre en enemistad es decir en oposición y lo más opuesto al pecado es la gracia de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la inmaculada concepción sino más bien cierta certidumbre o sea si es que el proto evangelio no anunciaba esto no hubiésemos tenido como la certeza que tenemos actualmente como dogma de fe el hecho de que ella siempre estuvo en enemistad con la serpiente porque porque nunca pecó esto es algo también muy fuerte muy consistente contundente al respecto de la base bíblica para la declaración de este dogma no la doctrina de la inmaculada encontró cierta resistencia en occidente hubo santos como san agustín san bernardo alberto magno san buenaventura santo tomás de aquino que al tiempo de afirmar la eximia santidad de maría se resistían a proclamar el privilegio de la inmaculada no percibían cómo conciliarlo con la universalidad de la redención operada por cristo lo que ya mencionaba hace un momento la solución maría no es una criatura exenta de la redención es la primera redimida por cristo y lo ha sido de un modo eminente en atención a los méritos de jesucristo salvador del género humano duns escoto distingue la redención liberativa de todos nosotros es decir que hemos caído en el pecado y nos rescata nos redime del pecado de la redención preventiva de maría es decir que ella es también salvada redimida para que en cambio no caiga y ambas son entonces salvación redención hitos del magisterio sobre la inmaculada antes de declararlo como dogma sexto cuarto en 1476 y 1483 aprueba la fiesta y el oficio de la concepción inmaculada prohibiendo calificar como herética la sentencia inmaculista es decir que abiertamente todos pueden hablar de que maría es inmaculada inocencio octavo en 1489 aprueba la invocación de la concepción inmaculada es decir que ya se puede llamar a la virgen inmaculada en una invocación inclusive cultural en trento en 1546 se declara que no es intención suya incluir en este decreto en que se trata del pecado original a la bienaventurada e inmaculada virgen maría madre de dios como dice que todos nacemos con pecado original debe aclarar el concilio que no se refiere esto a la virgen maría san pío quinto incluye en el breviario el oficio de la inmaculada ya es también de rezo universal paulo quinto en 1616 prohíbe enseñar públicamente la sentencia anti inmaculista gregorio 15 en 1612 lo prohíbe privadamente es decir que inclusive privadamente no se puede decir que yo no creo que la virgen maría fue concebida de forma inmaculada no ya está privadamente alejandro séptimo en 1661 publica una constitución sobre la inmaculada clemente 11 en 1708 extiende la fiesta como de precepto a toda la iglesia universal y luego tenemos al papa pio nono a mediados del siglo 19 que proclama el dogma de la inmaculada concepción privilegios incluidos en la plenitud de gracia los padres de la iglesia descartan no sólo cualquier especie de pecado en la madre de dios también la juzgan ajena a toda imperfección voluntaria hasta el punto de negar en ella cualquier acto imperfecto o remiso de caridad todo lo hizo en esta inhabitación de la santidad misma en ella y por ello con perfección y caridad entienden que en modo alguno ha estado inclinada al mal es decir que no tiene la concupiscencia la inclinación la tendencia al pecado la posibilidad de hacer el mal es un signo pero también una imperfección de la libertad está herida la libertad está herida la condición humana el verdadero ejercicio de la libertad consiste en elegir el bien porque nos da la gana porque decidimos y maría pues no tuvo esa imperfección y siempre decidió por el bien la gracia sana la voluntad libre donde hay plenitud de gracia hay plenitud de voluntad sana y por tanto plenitud de libertad la gracia plenifica perfecciona nuestra libertad ya que nosotros tenemos una libertad que ha sido tocada por el pecado necesita de esta reparación por eso la santísima virgen fue libérrima en todo momento es decir ella fue la más libre perfectamente hablando de todos los seres humanos y por perfección libérrima estamos hablando de una gracia que operó en ella constantemente y que lo hará eternamente la virgen maría estuvo sujeta al dolor santísima sin sombra de pecado pero pasible y mortal partícipe de la kenosis de su hijo de ese rebajamiento padeció al corredimir con cristo corredimir en el sentido como siempre se ha explicado este término en cuanto que ella ha colaborado ella evidentemente no es una redentora ni nada que se le parezca la virgen maría sencillamente ha dado un sí y ha colaborado entonces con su hijo a través del dolor a través del sufrimiento a través de la de la aceptación de su voluntad a través de la oración de la compañía con los discípulos y apóstoles una espada atravesó su alma anunció el anciano simeón el privilegio de la inmaculada lejos de sustraer el dolor de maría aumentó en ella su capacidad de sufrimiento inclusive santo tomás de aquino dice que la persona mientras más santa es más conocimiento tiene y mientras más conocimiento tiene diferencia distingue y aprende el sentido del pecado y por ello las personas que más santa son y más conocimiento tienen de dios y del pecado sufren mucho más y la virgen maría pues en ese conocimiento tan elevado de dios mismo también en esa proporción sufría el pecado del mundo desde su concepción la virgen es superior en gracia a todas las criaturas incluidos los ángeles pero no era una gracia infinita creció a lo largo de su vida especialmente en la encarnación al pie de la cruz y en pentecostés además el amor recíproco entre el hijo y la madre sería una causa ininterrumpida de incremento de gracia para ella evidentemente el estar junto a su hijo pues hizo que su gracia vaya creciendo en ella no su santificación me refiero su perfección y en cuanto a su relación con los ángeles pues ella tiene gracia superior porque ella fue ya redimida desde el momento de su concepción ha gozado ya de los méritos sacrificiales redentores de cristo en ese sentido pues ella ha sido superior en gracia y también en todo lo que dios ha permitido y dado en esta nuestra madre hemos llegado entonces al final de esta clase al respecto de la inmaculada concepción ahora permítanme darles la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso por intercesión de la santísima virgen maría san jose y todos los ángeles y santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta pronto